Después de tantos años en diálisis y llevando la vida como la que llevaba y no tener una vida normal, creía que nunca habría un donante para mí. Para mí fue una decisión maravillosa, fue espontánea además, que ni me lo pensé. Fue simplemente que, pues claro que se lo doy, ¿cómo no se lo voy a dar? En el Hospital Clínic hemos creído siempre en el trasplante renal de donante vivo. Hoy celebramos que hemos superado los mil casos. Gracias.